Viajar se ha convertido en una actividad al alcance de todos. Las nuevas tecnologías nos permiten comunicarnos en cualquier idioma en un solo clic. Pero a pesar de lo que piensa la mayoría, la lengua de signos también es diferente en cada país, siendo igual o más difícil para una persona sordomuda comunicarse en el extranjero. En la Escuela Oficial de Idiomas creemos que no deberían existir barreras para poder comunicarse en cualquier idioma. Por eso crearemos un nuevo curso de idiomas especializado en lengua de signos, lenguas sin barreras. Para hacerlo más accesible, incluiremos un plugin que modificará tu cursor cuando necesites traducir palabras al momento, indicándote la traducción al situar el mismo sobre las palabras que quieras aprender. Además, añadiremos el sistema de traducción de signos de Google en su famoso traductor, uno de los lugares más visitados para dominar un idioma. Por un mundo de lenguas sin barreras. Escuela Oficial de Idiomas.